Señor exsenador por el Centro Democrático, Alejandro Corrales, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Un saludo para ustedes, a Tata, a Cindy, a Demar, a Germana Wilson, a todo el equipo de La Hora de la Verdad y a los oyentes que nos acompañan. Doctor Corrales, uno sabe dónde comienzan los conflictos y cómo comienzan, pero no dónde van a terminar. Estos conflictos en el Cauca, causados por las invasiones de tierras que practican los indígenas sobre fincas azucareras, ¿a dónde irán a parar? Es lo que uno se pregunta. ¿Se extenderán más por todo el territorio nacional? Esto forma parte de la reforma agraria. ¿Quién sabe? Pero usted, usted que es un gran estudioso de estos temas en el país, ¿qué nos cuenta? Doctor Fernando, pues agradezco mucho la invitación y el espacio que me brinda para hablar de estos dos temas tan importantes que ustedes mencionan. A una de las invasiones que se están dando en el Cauca y que no son ajenas a otros departamentos como Santander y algunas otras partes de Colombia. Y el tema de la reforma agraria que nos tiene bastante preocupados los representantes del sector agropecuario en Colombia. Este tema de las invasiones hay que recordarles a los oyentes que no es nuevo. Acá en el Cauca se viene perdiendo la tierra hace mucho tiempo. Lo que sucedió en semanas pasadas, que los indígenas invadieron tierras de caña y que ahora el gobierno Petro invita al diálogo, al consenso y a llegar a unos acuerdos, pues no es nuevo, aunque parezca tan raro. Hace un tiempo estábamos visitando zonas del Valle del Cauca y nos contaba un cañicultor cómo en tierras del Cauca siembran cementerios, las comunidades indígenas, las siembran en suertes de caña y las dejan enterradas, dejan los huesos, la osamenta enterrada, meses, incluso años, para después llegar con organismos de derechos humanos, con ONGs, con autoridades nacionales y le informan al dueño, al propietario legal, legítimo, que ese es un territorio ancestral porque hay ahí unos despojos y que después de analizar esos huesos que encontraron efectivamente, pues tiene que tomar dos vías, o negocia rápidamente con el Estado y le entrega esas tierras, o dos, los indígenas solicitan formalmente, les sean entregadas y empieza un proceso que igual va a terminar con la expropiación para entregársela a ellos. Esto que nos contaron pues fue muy grave y nos dejó muy aterrados, lo que más aterrado nos dejó fue que el propietario de una finca, de quien estaba contando esa anécdota, ese caso tan grave, pues contó que uno de sus vecinos, meses después de lo que le había sucedido a él, él tuvo que vender su tierra, encontró a los indígenas sembrando un nuevo cementerio ya en la finca vecina. Entonces es una forma legal de ir avanzando, legal digamos entre comillas, porque no es para nada legal, de ir avanzando la adquisición de tierras para los resguardos indígenas y la apropiación de tierras de manera ilegal desde mi punto de vista. Pero lo más grave de las invasiones, doctor Fernando, es que los adquirientes de buena fe entonces hoy van a quedar en el limpo. Y hoy el llamado del gobierno Petro que dijo es que hay que dialogar y la ministra, que fue lo que más me preocupó cuando lo escuché decir a Socaña y los indígenas deben hacer acuerdos porque este es otro país, porque hoy los sectores marginales tienen poder político, pues a mí se me dejó muy preocupado, porque cuando el poder político no lo tenían esos sectores marginales que la ministra menciona, sino que había un Estado que defendía y respetaba a las instituciones, pues no se le estaba quitando la propiedad a nadie. Hoy entonces tendríamos que entender que aquí hay que saber, que dice la ministra, es que hay que entregarle tierra a quienes invadan en el Cauca. Eso sería muy grave. Hoy no se tiene entonces claridad sobre el respeto a la propiedad privada y mucho menos a la libertad en esas zonas. Lo más grave es que entonces se está igualando al invasor y al propietario, doctor Fernando y amigos oyentes, porque se está diciendo que tienen los mismos derechos y que tienen que sentarse a dialogar. Y vuelve legítima entonces las acciones violentas, porque esos indígenas que entraron de manera violenta a usurpar unas tierras que tienen unos certificados de tradición y que tienen la propiedad registrada, pues le están legitimando esas acciones violentas. Y aquí sí preocupa mucho que entonces la tan cuestionada paz esté por encima de la titularidad de la tierra. Eso pone en grave riesgo la seguridad jurídica del sector agropecuario colombiano. Y yo quiero unir esto, doctor Fernando, al primer tema que usted tocó, y fue el de la reforma agraria. Porque a mí sí me preocupa mucho que la ministra haya dicho que no se necesita una ley. Y que hay que hacerla muy rápido. Eso que pasó desapercibido para los colombianos, a mí sí me preocupa demasiado. Porque quiere decir que si no se necesita una ley desde el punto de vista de la doctora Cecilia, pues el pueblo no va a poder oponerse, no se va a poder oponer ni reformar ese proyecto o esa idea del Congreso de la República y mucho menos los agricultores que van a ser los grandes perjudicados. Pero lo más grave de eso, doctor Fernando, es que esa reforma agraria de la que ella está hablando, en reiteradas ocasiones ha dicho que tiene dos vías. Una es comprarle la tierra a los que no quieran producir o no estén produciendo. Y eso me preocupa a mí mucho porque ¿quién define que es una tierra no productiva? Y ese es el segundo punto que ella menciona. Dice, lo va a definir el catástrofe multipropósito, un mecanismo que se había diseñado para diagnosticar, para llevar indicadores, para mirar cómo estaba el sector agropecuario y la tenencia de la tierra. Ese catástrofe multipropósito ahora lo van a volver un mecanismo expropiador. Porque ese catástrofe entonces va a definir qué tierra es productiva y qué no. Yo le voy a poner tres ejemplos, doctor Fernando, para que vea lo preocupante que es de tierras que pudieran llegar a ser tenidas en cuenta como no productivas. El barbecho de las zonas de descanso. Los agricultores de Colombia en muchas ocasiones dejamos descansar tierra. Los productores de tomate saben que no pueden sacar más de dos cosechas de cielo abierto sin cambiar o sin dejar en malesar y descansar los cultivos. Los productores de yuca lo saben porque se llena de plagas y enfermedades el suelo y hay que dejar descansar esa tierra. Si el catástrofe multipropósito visita una tierra de esas de descanso y la ve enrastrojada, la ve maltenida, la va a declarar como no productiva. Las zonas de protección que muchos agricultores en Colombia hemos dejado por ocasión propia por querer plantar árboles o dejar que la maleza crezca para proteger las aguas. Esas como las vamos a definir. Ese catástrofe multipropósito tiene la idoneidad para definir si es o no productivo o la van a expropiar. Y una muy grave que ocurre mucho en todo Colombia, las zonas de tierras inundadas para la ganadería. Es que hay zonas en el año en donde la ganadería no se puede hacer, en cien agres en bajos en donde se inunda y no pueden tener ganadería. Si después de que pase la inundación va el catástrofe multipropósito y lo encuentras sin el ganado porque aún no tiene el pasto en condiciones para la carga que quiere ese ganadero, la va a declarar entonces como zona no productiva. La va a expropiar. O al contrario, en los filos en donde el verano hace que no haya pasto suficiente y tienen los ganaderos que trasladar su ganado a tierras bajas cuando vaya el catástrofe multipropósito, lo va a declarar como no productivo esos filos. Y no son pocas tierras, doctor Fernando, son muchas en Colombia porque acá no es una cuadrícula y no es matemático. La agricultura, la ganadería, el sector agrario y pecuario en Colombia es dinámico y tiene que estar cambiando. Nosotros no tenemos una calculadora que nos diga cómo funciona. El año pasado fue un año en zona cafetera de más de 3.800 milímetros de agua que cayeron cuando caían 2.000 milímetros. Por Dios, esto es muy diferente a todo lo que teníamos. Y entonces este año hay tierras enrastrojadas y abandonadas porque hubo gente que no pudo ni siquiera abonar ni entrar a limpiarlas. Serían declaradas tierras aptas para expropiar y para llevar a entregarle a otras personas. Y a uno le preocupa que en esa reforma agraria, doctor Fernando, y dejo estas cuatro inquietudes, no se tenga en cuenta temas como los siguientes. Por ejemplo, ¿qué seguimiento se ha hecho a las tierras que se entregó a través del INCORE y del INCORE? Yo he visto muchos parceleros de los que le entregaron que vendieron su tierra incluso antes de que se vencieron los términos de ley que tenían para poderlas negociar. Se las vendieron a vecinos y a foráneos. Eso no fue un éxito. Eso fue un fracaso en muchas partes de Colombia. ¿Qué va a pasar con las tierras de los indígenas? Esa es otra inquietud que me deja. Más del 30% del área en Colombia es de los territorios indígenas. Y con contadas excepciones, porque las hay y hay comunidades productivas, pero con muy contadas excepciones, son tierras no productivas. Son tierras de donde no salen tractomulas de maíz o camiones llenos de yuca o plátano. Esas tierras van a expropiarlas para volverlas productivas. A uno le preocupa el tema de los cultivos ilícitos. Para mí fue un fracaso del gobierno del presidente Duque el tema de cultivos ilícitos. Más de 250 mil hectáreas hoy sembradas en ellos. Y entonces hoy este gobierno de Petro, ¿qué va a decir sobre esas tierras? ¿Son productivas o no son productivas? Porque entonces, ¿será que es mejor tener tierras en amapola, marihuana, coca, en cultivos ilícitos para que las declaren como productivas y no las expropien? ¿Será mejor eso que tener ganadería en Colombia? A uno le queda la inquietud. ¿Qué van a hacer con esas tierras? ¿Y por qué no arrancan por ahí para ponerle orden al país? Otra inquietud a los que se les entregue esa tierra que dice la ministra que va a entregar, se les va a entregar por una segunda vía. Y es subiéndole los impuestos de una manera tan alta que no los puedan pagar y se los tengan que vender al Estado. Lo digo la ministra, no lo estoy diciendo yo. Entonces la inquietud es, primero, ese es un mecanismo válido. Eso no es expropiatorio. Totalmente expropiatorio es confiscatorio. Pero la pregunta es, entonces al campesino que según ella le van a entregar esa tierra que le quitaron a un agricultor porque no era lo suficientemente productivo y se lo quitaron subiéndole los impuestos, entonces le van a dejar los mismos impuestos altos que le habían puesto al anterior dueño. Y se los van a dejar porque entonces sería lo más lógico y lo más coherente. Es decir, usted con lo que produce tiene que pagar los impuestos altos o simplemente van a utilizar el mecanismo como un mecanismo expropiatorio. La última inquietud, doctor Fernando, que a mí me queda es que la ministra dijo que no era expropiación y que ese no era un proceso que llevara a ello. A mí sí me preocupa. Yo creo que si es expropiatorio decir que el Estado va a comprar, pero que el mecanismo que va a usar es subirle los impuestos tan altos que no los pueda pagar y lo ha dicho la ministra, pues a uno le preocupa mucho. Porque por un lado están los indígenas de manera ilegal yendo a las tierras a conquistarlas, digámoslo así, y a apropiarse de ellas de manera violenta e ilegal. Y por el otro lado está el anuncio de la ministra de decir que el Estado va a comprar las tierras y que quien no quiera venderlas se le va a poner un impuesto tan alto que no pueda pagarlo y tenga que venderse al mismo Estado para que se le entregue a otras personas. Ese tipo de cosas generan inseguridad jurídica, ese tipo de cosas atentas contra la seguridad alimentaria. Ese tipo de anuncios de una ministra que ya tiene experiencia en la rama porque ya estuvo ahí, pues deja muy preocupado a los miembros del sector agropecuario. Y hoy, doctor Fernando, con lo que viene de otros países, sabiendo que el precio de los insumos no lo definen en Bogotá, que es un tema de macroeconomía y que dependemos de muchos otros temas, y que dependemos además de la producción de gas para sacar fertilizantes nitrogenados, a uno se le preocupa mucho que la ministra no se haya parado de frente a decirle al gobierno un momentico que en Europa el gas natural ya lo consideraron como una energía verde, libre de CO2, esencial para llegar a la carbono de neutralidad, y que acá cuando digan que el gas natural nuestro es muy malo, pero que es bueno si lo importamos de Venezuela, la ministra nos salga a decir un momentico que ese gas valdría cinco veces lo que vale nuestro, y el principal consumidor de gas en Colombia son las empresas que producen fertilizantes nitrogenados. Fertilizantes que como la URE, como los nitratos de calcio, llegan a los campos colombianos para poder producir la comida que diariamente llega a los platos de las familias colombianas. Entonces uno dice, la ministra puede tener una experiencia, pero para la coyuntura actual se está quedando corta, porque no están saliendo a defender a los agricultores del campo colombiano cuando dicen que van a acabar con los beneficios tributarios a la gasolina. Eso duplica el costo de los alimentos, no solamente por el transporte, sino porque es que la mano de obra se moviliza en motos, porque es que los guadaños utilizan gasolina. Y la ministra no ha dicho nada, la ministra no ha dicho absolutamente nada en cuanto a la política mineralogénica que pone en riesgo la producción de combustibles en el país. Y lo más grave es que cuando ella misma dice, el gobierno Petro quiere ayudar al campo colombiano, y quiere dar intereses tasas cero, el siguiente párrafo que dice la ministra es, hay que mirar cómo se hace porque no podemos perjudicar a los bancos. Hay que recordarles a la señora ministra que este no es un tema de las entidades financieras. Si en campaña dijeron que iban a dar intereses tasas cero para el campo colombiano, pues es un tema de presupuesto nacional y tienen que cumplir con la promesa que hicieron al campo colombiano. Y en ese sentido, uno esperaría entonces que con todo lo que quieren hacer, y sabiendo que quieren sacar de la informalidad al campo colombiano, como lo dijo la ministra, y sabiendo que no hay seguridad social, y que el piso de protección social lo hundieron, aunque la Corte Constitucional ya dijo que tiene que ser ley, pues para sacar adelante una propuesta seria de seguridad social, para dar intereses, con tasa cero a los campesinos colombianos. Para mejorar estructuralmente el problema de vías parciarias, pues el gobierno de Petro debería arrancar con un presupuesto de mínimo 6 billones de pesos para el sector agropecuario. Y si no es así, y si no cambian la política que viene anunciando la ministra, pues estamos bastante preocupados. Quienes hoy tenemos la plata al sol y al agua, doctor Fernando, que somos los miembros del sector agropecuario de nuestro país, que vemos con mucha, pero con mucha preocupación, lo que el gobierno de Petro viene anunciando, y con mucha más, que sus ministros no salgan a corregirle, o por lo menos a sugerirle que no anuncie temas tan, pero tan descabellados, como los que acabamos de hablar, doctor Fernando. Sí, señor. Unas grandes preocupaciones, y no se le olvide que eso es en favor de comunidades indígenas que tienen el 30% de la tierra del país, dedicada a la contemplación, porque gran parte de esas tierras, con las excepciones que usted mencionó, están dedicadas a la contemplación. Entonces, estas tierras que están cultivadas, que están listas para la producción, esas le sirven mientras acaban con ellas. El ejemplo está en Venezuela, está muy cerca, doctor Corrales. Una reforma agraria de ese estilo ya se hizo en el vecino país, se ha hecho tantas veces, y los resultados están a la vista. La gente tiene hambre. Doctor Alejandro Corrales, exsenador por el Centro Democrático, y gran cafetero, porque es un hombre que defiende la producción agraria en Colombia, y la producción del café en primerísimo lugar. Estaba con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Corrales, Muchísimas gracias.